Estoy inmensamente feliz, te les juro, no me lo puedo creer todavía que esté pasando todo esto conmigo. Tener a mi familia aquí, a mi esposa, a mi mamá, a mi hermana, mi incondicional compañera, a mis hijitos que son sentimentales como yo. No, no me lo puedo creer. Gracias por venir todos los que vinieron. Les agradezco mucho, los adoro. Estoy emocionada, no me lo creo. ¿Cómo fue ese momento cuando te dijeron, Karina, vas a recibir este cambio en En Contacto? Ya nos habías visto, estás con nosotros en las mañanas, bueno, por tu trabajo capaz se te hace un poquito difícil, pero sí tenías conocimiento. ¿Qué fue lo que sentiste cuando recibiste la noticia? La verdad que no me lo creía, yo ni sabía que mi hermana me había inscrito, no me lo creía. Cuando me dijeron, yo, no, no, ha de ser una broma. Eso fue lo primero que se me vino a la mente, fue una broma. Pero ya cuando verlos llegar, o sea, ya, esto me está pasando a mí, qué emoción, qué emoción. Fue, fue, fue no creer. Cuando yo los vi, lloré, no me lo creía, pensaba que estaba soñando. Y de ahora en adelante, vas a tener que mantener ese glamour. Sí, ya, empezar a pensar en mí, medio horita, como me dice Carla, medio horita. Bueno, ves ahora, vas al espejo y ves a una Karina diferente. Diferente. Uy, súper diferente. Pero interiormente, ¿qué cambio hubo? Interiormente, sentirme más bonita, o sea, tenerme autoestima más alta. Porque, o sea, no, no me sentía fea, pero verme este cambio me transforma. Es muy emocionante, muy emocionante. No me lo creo. Y ahora en adelante, voy a poner un poquito más de mi parte para arreglarme. Tanto lo que yo tengo dentro, mis sentimientos, para que salgan a flote y vean cómo yo me siento con este cambio, este cambio tan radical. Y un mensaje para esas personas, esas mamitas que también están mil por hora con toda su familia, con su esposo, con sus hijos. Entonces, ¿qué mensaje tienes para ellas? Y decirles, oigan, deténganse un momentito y dedíquense también un tiempo. Les digo que piensen que sí es verdad que tenemos muchas obligaciones como mamá. Porque los primeros son nuestros hijos, ver que no les falte nada, estar con ellos, hacerlos dormir. Pero también necesitamos un tiempo para nosotras. No tenemos que olvidarnos. Tenemos un esposo al cual lucirle. Entonces, tenemos que ensaltar nuestra belleza. Más que sea un tiempito, más que sea las uñas, algo. Pero un tiempito para nosotras también. No es solamente ser una ama de casa, una excelente trabajadora, sino que también es un tiempito como nosotras como mujer para alzar nuestra autoestima. Defíname, por favor, lucirle. ¿Cómo le va a lucir a su esposo hoy día? ¿Será que hoy día hay avivamiento en esa habitación? Capaz que va a decir que está con otra. No, no, se viene, se viene, claro, va a sentir porque obviamente usted ya ahorita con ese look exteriormente es otra, es otra. Pero el corazón sigue así, intacto, intacto, amoroso. Oiga, está listo para esta Karina que hoy día la siento, me disculpa, sin querer ofender, pero la siento con fuego. Está listo, usted sabe lo que se viene, ¿no? Claro que sí. Así que, abuelita, por favor, les encargamos a los niños el día de hoy, ¿sí? Se van a quedar los niños hoy día en la camita, en su casita. Exactamente. Conmigo se quedan, por mí no hay problema. Bueno, y el consejo de una mamá siempre viene súper bien en cualquier momento. No importa la edad que tengamos, no importa si ya tenemos esposo, hijos. ¿Usted qué le quiere decir ahora a esta nueva Karina que ve? Que así como ahorita están, que así debe de seguir adelante, para que su esposo no tenga ojos para ninguna otra persona, sino para ella. Qué linda, qué bella. Sí, ¿sí sabe qué? Más allá de eso, yo sí creo que todos los hombres deberían, no importa si la mujer está con un par de libritas de más. Es verdad que uno tiene que cuidarse, que uno tiene que poner de su parte para poderse bien, ver bien y sentirse bien para uno misma. Luego el resto yo creo que lo va a empezar a notar de forma natural. Pero sí es importante que los hombres valoren a la mujer que tienen al lado, que sepan todas esas cosas buenas y que aprendan a respetarlas sobre todo. Yo creo que eso es lo más importante y el mensaje principal que queremos dar con esto. Más allá de que te arregles para tu esposo, que está perfecto, que le coquetees a él, que te pongas guapa para él, que te luzcas para él, hazlo siempre primero para ti. Oye, este interés, es muy importante lo que dice Alejandra, este interés debe ser bidireccional, no solamente hombres, esperemos que nuestra mujer venga radiante, venga hermosa. Los hombres también hay que cuidarse, los hombres también debemos lucirnos, debemos estar bien vestiditos también para nuestra princesa, para nuestra reina que está en casa. A veces esperándonos, a veces coinciden en sus llegadas después de sus trabajos, así que esto debe ser de ambas partes. Eso es.